Camino a Belén Las tradiciones, villancicos y aguinaldos en esta época maravillosa de ternura y alegría Vamos todos, Camino a Belén ¡Bienvenido! Radio Natividad va, Camino a Belén Radio Natividad va, Camino a Belén Canta, canta, Camino a Belén Padre Ricardo va, Camino a Belén Padre Ricardo va, Camino a Belén Canta, canta, Camino a Belén Canta, canta, Camino a Belén Doris va, Camino a Belén Doris va, Camino a Belén Canta, canta, Camino a Belén Canta, canta, Camino a Belén José David va, Camino a Belén José David va, Camino a Belén Canta, canta, Camino a Belén Canta, canta, Camino a Belén Todos van, Camino a Belén Todo van, Camino a Belén Canta, canta, Camino a Belén Canta, canta, Camino a Belén Muy queridos hermanos sean bienvenidos a este programa donde nos acercamos a preparar ese camino a Belén y así poder celebrar gozosos la esperanza, la alegría del Dios con nosotros, del Dios en nuestras vidas, del Dios de Israel Sean bienvenidos todos hermanos, ustedes a este programa donde vamos a crecer y fortalecer más el amor a Dios en medio de este tiempo del Adviento que ya estamos próximos a iniciarlo Bienvenidos hermanos a este programa Gracias Padre, recordarles que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora estamos muy contentos de compartir con ustedes la alegría del Camino a Belén Acompañan en los micrófonos nuestro querido presbítero Ricardo Nuestra hermana Dori del Santo Rosario Zuleinita con la banda Radio Natividad Compuesta hoy por unos invitados especiales Mi amigo José David Y nuestro hermano Ángel Que Dios de Israel nos acompañe en este día Y le quiero pedir a nuestro sacerdote que hoy nos acompaña Que nos bendiga y nos dirija en la oración del Espíritu Santo Para que los frutos de este programa Sean para la vida eterna y para el bien de todos los que estamos escuchando Así es, les invito para que ustedes también desde sus casas Podamos juntos invocar la presencia del Espíritu Santo Y así poder con sus dones llenarnos de su presencia Y con la fuerza de ese mismo Espíritu Poder recibir todo lo que vamos a compartir en esta noche Y así nos sirva para poder preparar nuestro corazón Al nacimiento del Niño Dios Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Para darles nueva vida Y se renovará la faz de la tierra Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles Con la luz del Espíritu Santo Haz que guiado por este mismo Espíritu Saboremos la dulzura del bien Y gocemos siempre de tu divino consuelo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Llegamos a ustedes con la alegría del Espíritu de Dios Y queremos hacer un recuento de lo que hemos estado viviendo Ya hoy estamos en el tercer día de Camino a Belén Y ayer teníamos un tema muy especial Y es que cuando uno va de camino Uno necesita guías Guías experimentados que conocen la ruta Y saben el destino final Entonces nosotros que vamos a viajar lejos Porque vamos nada más y nada menos que a Belén Al otro lado del mundo Desde Venezuela Y vamos a burritos Entonces también tenemos que tener mucho cuidado De no perdernos durante el camino De tal manera que el Evangelio Y la Palabra de Dios Nos presentan personajes que son guías Y son reflejo de nuestra actitud En este camino a Belén Por ejemplo el Antiguo Testamento nos presentó ayer A Isaías Nos presentó a San Juan Bautista en el Nuevo Testamento A nuestra Madre Santa María de Jerusalén Y a nuestro Padre San José Como guías en el camino del Adviento Para llegar seguros, sanos y salvos A esa cueva de la Gruta de Belén Además nuestro Catecismo El de la Iglesia Católica Nos recuerda en el numeral 524 El significado del tiempo de Adviento Que nosotros como cristianos católicos Debemos entender Que es un tiempo de alegría sí Pero también de preparación Para que esa copa de nuestro corazón Se llene del vino nuevo Que solo Cristo puede traer a nuestra vida Vamos a un corte musical Con nuestros hermanos de camino a Belén Para seguir desarrollando El tema de hoy Que la corona del viento No se aparte Ya volvemos Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Estará la casa Estará la casa Que yo les decía Que al llegar a ella Las puertas se abrían Que al llegar a ella Las puertas se abrían Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Niño chiquitico Niño chiquitico Chiquitico y bello Dame un manoquito De rubios cabellos Dame un manoquito De rubios cabellos Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús En natividad En natividad Estamos contentos Porque en el pesebre No se encuentran atentos Porque en el pesebre No se encuentran atentos Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Muy bien Queridos hermanos Alegres Porque este programa Es muy anhelado Y muy esperado Ya en muchos hogares En todos los hogares De Táchira De nuestra querida Dios Es decir De San Cristóbal Y bueno Que Muy buena iniciativa Poder iniciar Este programa Ya previo Al primer domingo Del adviento Porque eso Nos va a llevar A preparar Pues no solamente Los adornos Sino Los símbolos Y los signos Que De una u otra manera Nos evangelizan Y nos inspiran A buscar De esa preparación Al nacimiento Del niño Dios Y hoy Tenemos un tema Muy bonito Y muy especial Que seguramente Ya debemos Tener preparado Y si no Esta noche No podemos acostarnos Sin antes Preparar La sorpresa de hoy Doris Así es Padre Ya se acerca La Navidad Y el primer paso Para celebrarla Es hacer Esa Corona de Adviento Llena de grandes colores Sabemos que Tenemos que prepararla Ustedes Ya la preparó Vamos todos A preguntarnos Si ya Cada familia De Venezuela Con ese gran propósito La ha preparado La corona de Adviento Es una costumbre O Y Es germánicos Y Ir a América Del norte Durante el frío Y la oscuridad Del final Del otoño Los pueblos Germánicos Precristianos Recolectaban Coronas De ramas Verdes Y encendían Fuegos Como señal De esperanza En la venida Del sol naciente Y de la primavera Del Adviento En los hogares Cristianos Parroquias Y comunidades Entonces Queridos hermanos Ya Preparados Corona de Adviento Porque Esa nos representa La esperanza Así es Miren que En todos los hogares Católicos Tenemos presente El nacimiento Es una bonita tradición Eso inspira Eso alegra A los niños Pero la corona Del Adviento Tiene un significado Muy importante Y es que Esa corona Nos va indicando ¿Verdad? En lo que tenemos Que prepararnos Y es el símbolo Que nos ayuda A estar cada día Más cerca A ese hermoso Acontecimiento Que es el nacimiento Del Dios con nosotros Ya así como Hemos hecho El pesebre O estamos por hacer El pesebre Pues no puede faltar Esa corona Del Adviento ¿Verdad? Es una corona Sencilla Con cuatro velitas Y simboliza Cada domingo ¿Verdad? Y cada domingo Pues trae Su oración De preparación Como la forma De no dejar pasar Desapercibido Sin duda Que Celebrando la Eucaristía Cada domingo Sin duda Que Pues buscando La celebración Dominical Y los días De esta semana Del Adviento Que lo podemos Seguir con La escucha Del Evangelio La escucha De la Palabra De Dios Pero que Esta corona Puede ser también El centro También ¿No? De nuestro hogar De nuestra casa Tanto en el comedor Piensa en el comedor Allí en la En la mesita Que colocamos En la sala Allí puede ir Esa Esa corona Del Adviento Que nos va También a introducir Para ese Acontecimiento De nacimiento De Dios Con nosotros Padre Y me gusta mucho Lo que usted dice Vamos a hacer La corona De Adviento Pero no dejemos De ir a la Eucaristía Una cosa No reemplaza A la otra Sino que La primera Que es la corona Nos lleva A la segunda Que es la Eucaristía Porque cuando nosotros Vamos a la Eucaristía Lo hacemos Porque llevamos Esa cuenta De la corona Ajá Ya encendí La primera vela Ya fui a la primera misa Si voy a encender La segunda vela Debo ir a la segunda misa Y así sucesivamente Porque es como El signo De que con la Eucaristía Yo enciendo mi vida Pero con el fuego Del fósforo Enciendo la vela Y así nos mantenemos En familia Unidos En esa misma Sintonía de oración Yo quiero invitar A todas las familias Que nos están escuchando A que se animen Desde hoy Buscar la manera De hacer su corona De viento En youtube Usted puede encontrar Mil y un maneras De hacer su corona Que si los colores Que si los materiales Pues eso lo estaremos Explicando un poquito Más adelante Pero lo importante es Cuatro velas El círculo Y el color verde De las hojas Que representan La eternidad De Dios La vida eterna Y los cuatro domingos Antes de navidad Quiero invitarlos también A que desde ya Comiencen a preparar Estas coronas Y nos puedan publicar En sus instagram Etiquetando a Radio Natividad Con el hashtag Camino a Belén 2023 Para que nosotros Podamos repostear Esas fotos maravillosas De las coronas De viento A partir de hoy Si comienzan A enviar sus fotos Serán reposteados En nuestro instagram Y juntos En esa comunidad digital Mantendremos vivo El fervor del evangelio Y algo muy importante Mantener la corona Allí en ese sitio Y estar todos unidos En familia En la oración Sobre todo En el rezo Del santo rosario Recordar que familia Que reza unida Permanece unida Y que donde se reza El rosario No hace falta Lo necesario No es hacerla La corona Por hacerla ¿Verdad padre? Es estar todos allí Saber que Esa alegría Esa emoción De encender Esa velita Y poder Poder Entre todos Hacer la oración Y estar unidos Eso es lo más hermoso Que nos trae Este tiempo De adviento Y de navidad Así es Hoy tenemos que entusiasmarnos A hacer esa corona Del viento Pero que ese entusiasmo Llegue hasta el día De nacimiento Del niño Dios No que nos olvidemos No que hay Me tocó Tengo que mover La corona del viento Porque es donde voy A colocar los pies Para acostarme En el mueble ¿No? Puede pasar eso O cualquier otra cosa Pero esa corona del viento Presente ¿No? En la parroquia Y muchas parroquias Le pedimos a los niños De catequesis A las familias Que lleven Su corona del viento A la parroquia En la primera misa Del domingo del viento Y pues es otra iniciativa Que usted puede tener Prepare su corona Y llévele a la parroquia El padre no se va a poner bravo Por eso Al contrario Se va a alegrar Porque usted Desde su casa En toda parroquia Tenemos la corona Y desde su casa Es importante Que como iglesia doméstica Allí también esté presente Vamos entonces A un pequeño espacio musical Con nuestra banda Camino a Belén Y regresamos Sublema ideal De la inspiración Llevame al portal De la redención Sublema ideal De la inspiración Llevame al portal De la redención Sublema ideal De la inspiración Llevame al portal De la redención Sublema ideal De la inspiración Llevame al portal De la redención Los pastores dicen Ellos vieron bien Una luz que baja Por Jerusalén Los pastores dicen Ellos vieron bien Una luz que baja Por Jerusalén Sublema ideal De la inspiración Llevame al portal De la redención Sublema ideal De la inspiración Llevame al portal De la redención Llevame al portal De la redención Señor Jesús Vamos con alegría Camino a Belén Y quiero empezar A desarrollar este tema De la corona de adviento Indicándoles Cuáles son los signos Y los símbolos necesarios Que debe llevar la corona Porque a veces Nos preguntamos Ajá Y si no consigo pino De verdad Y si lo hago De material reciclado Y si me compro una Entonces ¿Qué es lo importante? Padre ¿Qué es lo esencial De la corona de adviento Que justamente está A su izquierda? Si ya bien Usted lo decía Hay mucha creatividad Hoy en el internet En youtube Podemos encontrar Diferentes formas De hacer esa corona De adviento Hay muchas formas En cuanto a material reciclable ¿Verdad? Y considero que siempre En la casa Cuando se hace el pesebre Siempre hay unas cositas Que de repente Podemos aprovechar ¿Verdad? Y sacar para esa corona Y bueno Pues lo ideal ¿Verdad? Es tener Esa corona En forma Una forma circular Algunos adornos Con algunas bambalinas Y pues no cabe Sin duda Que las cuatro velitas Que nos va a representar Cada domingo De ese tiempo Del adviento Se acostumbra también A colocar una velita En el centro Que es la velita Que vamos a encender Esa noche Del nacimiento Del niño Dios De modo que Esa es Una Un agregado A esa corona Que no está mal hacerlo Pero que Sin embargo Podemos hacerlo Y aprovecharlo Para que así Al encender Esas cuatro velitas En la medida Como Hemos ido A los domingos Del adviento Pues Sin duda Que en la fiesta De la natividad El 25 Podamos entonces Ese día también Encender La velita Que es el signo De que nos ha nacido El Salvador Y es muy sencillo De realizar Fíjense que el Padre En ningún momento Ha mencionado Algún material Que sea relativamente Súper costoso Difícil de adquirir De esos mismos materiales Que nos quedan Del pesebre Podemos tener Una muy linda Corona de tierra Y recordar que el círculo De la corona De la corona Significa Padre Pero el amor Pero el amor a Dios Jamás lo podemos Dejar a un lado Dios te bendiga Carmen Elena Martínez Suárez Carmen va Va Camino a Belén Carmen Va Camino a Belén Canta Canta Camino a Belén Canta Una de nosotros A través de Nuestro canal En Youtube De Radio Natividad También puede enviar Sus mensajes A la emisora Ojalá que También llamadas Estamos también recibiendo Para cantar Aquí tenemos Un invitado Que el año pasado Llamaba Y cantaba Hoy lo tenemos Aquí presente Y seguro Está aquí presente Con nosotros En la banda Entonces Padre Iniciamos con La corona Tiene que ser Circular De forma circular Que eso Que Dios Es el inicio Y el fin Si Padre Así es Y eso Bueno Por eso Tenemos que Es importante Hacerla Realizarla En nuestros hogares Porque ella Nos está recordando ¿No? Constantemente Pues que estamos En comunión Con la iglesia Universal Porque es Una celebración Universal Que la está celebrando Toda la iglesia Católica Y que Estamos en comunión Con el Santo Padre Con nuestros obispos Con nuestros pastores Y eso nos hace Precisamente Poder Ser testigos Del nacimiento Recordemos que En el nacimiento Del Señor Los pastorcitos Eran testigos Pero hoy El mundo entero Es testigo De este nacimiento Así es Y también Tiene otro elemento Es el follaje verde O el pino Que nos representa En sí Ese color De la esperanza Ese color Que debemos tener Siempre presente No perder La esperanza Que El hacerla Sea con un propósito Y tener allí Siempre Ese motivo Por el cual La estamos haciendo Por qué Debemos Siempre Estar allí Reflejando Esa esperanza Que no debemos No debemos Entender Oye una historia Muy linda Un pequeño Un pequeño En invierno Fue a cortar Unas ramitas De un árbol Que parecía seco Y Su sorpresa Fue Que cuando Intentó Alar una rama No conseguía Quitarla Del todo Pues el árbol Todavía estaba Vivo Aunque parecía Por fuera seco Y destruido El árbol Todavía tenía Sabia Que corría En su interior Y esa sabia Mantenía La madera fresca De manera Que no se podía Desprender fácilmente Del árbol Su abuelo El niño Le preguntó A su abuelo Abuelo Porque este árbol Está vivo Por dentro Si por fuera Parece marchito Y el abuelito Le dijo Que ese árbol Todavía se aferraba A la vida Porque tenía Esperanza De volver a ver Una nueva Primavera Y así nos pasa A nosotros En el tiempo De adviento A veces llenan Circunstancias Como el invierno La cosa se pone Difícil A veces faltan Las cosas En el hogar Pero mientras Uno tenga La esperanza En Cristo Jesús De volver a ver Esa primavera Con el niño Dios Va a haber esperanza De un nuevo futuro Para nuestro país Para nuestra familia Y así podemos Vivir esta navidad No con un sentimiento De tristeza Porque no es Como los años anteriores Sino con una mirada De fe De que pase Lo que pase Cristo está Con nosotros Vamos a un espacio Musical Y ya regresamos Con camino a Belén Hay un lirio Que el tiempo Lo consume Hay una fuente Que lo hace florecer Hay un lirio Que el tiempo Lo consume Hay una fuente Que lo hace florecer Hermoso lirio Dame tu perfume Yo soy la fuente Déjame correr Hermoso lirio Dame tu perfume Yo soy la fuente Déjame correr Liria y Azucena Te daré mi amor En las navidades Con el corazón Liria y Azucena Te daré mi amor En las navidades Con el corazón Con el corazón Hay un lirio Que el tiempo Lo consume Hay una fuente Que lo hace florecer Hay un lirio Que el tiempo Lo consume Hay una fuente Que lo hace florecer Hermoso lirio Dame tu perfume Yo soy la fuente Déjame correr Hermoso lirio Dame tu perfume Yo soy la fuente Déjame correr Quiero acariciarte Cuán preciosa flor Como te acarician Los rayos del sol Quiero acariciarte Cuán preciosa flor Como te acarician Los rayos del sol Hay un lirio Que el tiempo Lo consume Hay una fuente Que lo hace florecer Hay un lirio Que el tiempo Lo consume Hay una fuente Que lo hace florecer Hermoso lirio Dame tu perfume Yo soy la fuente Déjame correr Hermoso lirio Dame tu perfume Yo soy la fuente Déjame correr Por aquí pasó Un desconocido Con un ramo verde Sin haber llovido Por aquí pasó Un desconocido Con un ramo verde Sin haber llovido Hay un lirio Que el tiempo Lo consume Hay una fuente Que lo hace florecer Hay un lirio Que el tiempo Lo consume Hay una fuente Que lo hace florecer Hermoso lirio Dame tu perfume Yo soy la fuente Déjame correr Hermoso lirio Dame tu perfume Yo soy la fuente Déjame correr Querido amigo Y seguimos aquí Camino a Belén Y si usted desea Enviar algún mensaje A través del 0424 704 1430 Puede enviarnos Un saludo O el mensaje O la duda Que tenga No ha preparado Aún La zona de Adviento Y ustedes Que nos están viendo A través de la www.radionatividadtv.com También pueden A nuestro canal De YouTube Enviar Esa Esa Todo aquello Que ustedes desean Saber Acerca de esta Corona de Adviento Así es Esta Corona de Adviento Es Ya también Un símbolo Que Debemos Tener en nuestros Hogares En nuestras casas No falta el pesebre No debe faltar El pesebre Tampoco debe faltar Pues esta Corona Que nos prepara Nos lleva A ese camino A Belén Y por eso Vuelvo y repito Es importante Incluso Ya previo Al primer domingo Del Adviento Porque Tenemos la oportunidad Tenemos la Ya tenemos El tiempo Para poder prepararla Durante estos días Y así El domingo Tenerla Ya preparada Tenerla lista Y si es posible Llevarla A la parroquia Llevarla a la Santa Eucaristía Del primer domingo Del viento Y pedirle Al sacerdote Que pueda Bendecirla Y así tener Esa Devoción Esa fe Ese entusiasmo De poder encender Cada velita Domingo a domingo Bien Aquí en Radio Natividad Vamos a tener La bendición Precisamente De la corona Del viento El próximo sábado Dos de diciembre A las siete de la noche Después de la Santa Misa En muchas parroquias En la parroquia Sagrado Corazón De Jesús También vamos a tener La bendición De la corona Del viento En misa De nueve de la mañana Misa de once De la mañana En la Casa Adoración San José Y a las cinco De la tarde También tendremos La bendición De la corona Del viento Fíjese que bonito Padre Tenemos diferentes parroquias Diferentes horarios Usted busque la manera Que le sea más cómoda La parroquia De su sector Si puede venir a Radio Inactividad Como desee Pero no deje Del primer domingo De Adviento Traer su corona Para que sea bendecida Y aquí en Actividad El sábado A las siete Los esperamos Yo no creo que Los sacerdotes Incluso Se vayan a poner De la corona Porque usted Le llegue Con una corona Del viento A bendecirla Vaya a su parroquia A la parroquia Más cercana Y puede llegar allí Para que Pues esa corona Sea bendecida Y se pueda Llevar ¿Verdad? Incluso con mayor Esperanza Mayor ilusión A su casa Y con la certeza De que Vamos a encenderla Domingo Por aquí nos llegan Unos mensajitos Nuestra hermana Irma Chacón Fiel oyente Radio y Natividad Nos escribe Quiero pedir oración Por todos los niños Del mundo Especialmente Por los que más Necesitan Y están enfermos Por nuestro santo padre El papa Francisco Y por todos los sacerdotes Del mundo Señora Irma Su intención de oración Está en El altar De caso de oración Virgen María de Jerusalén Vamos A una música Irma va Camina a Belén Irma va Camina a Belén Canta Canta Camina a Belén Canta Canta Camina a Belén Por aquí también tenemos A otro hermano Sacerdote Que nos acompaña Camino a Belén El prefítero Juan Carlos Gómez Juan Carlos Va Camina a Belén Juan Carlos Va Camina a Belén Canta Canta Camina a Belén Canta Camina a Belén Nos invita a su gran parrandón Nos invita a su gran parrandón navideño Que será realizado el 10 de diciembre del 2023 En las estanciones del Ambulatorio de Barranca Desde las 8 de la mañana Gracias padre por la invitación Estaremos pendientes para esta linda actividad navideña Así es bueno Una cordial invitación del padre Juan Carlos Párroco de aquí de la iglesia en Barrancas Seguramente para seguir ejecutando obras en su comunidad parroquial Y bueno pues es un tiempo incluso para compartir Para ser generosos y aprovechar este espacio que a la vez nos lleva Precisamente a eso A compartir Y ese es el tiempo de la navidad Poder compartir unos con otros Y bueno escuchaba por allí la necesidad de una hermana Para eso tenemos que aprovechar este tiempo del adviento ¿Verdad? Cada domingo ofrecerlo y pedirle al Señor Por eso al hacer la corona tengamos como intención Alguna intención muy particular Alguna necesidad que nos surge Y que nos hace falta Pues poder aprovechar estos espacios de cada domingo De cada semana Para poder entonces tener esa preparación Y recordemos como ha dicho el padre Son cinco velitas o cinco sirios Que el colón no importa La iglesia muchas veces toma padre Creo que es el color morado ¿Sí? Que es el color representado Tanto en adviento como también en cuaresma Que nos recuerda que es el tiempo de conversión Pero no nos vamos a detener en los colores Simplemente podemos colocar el color que tengamos Lo que importa es la intención Y prepararla con mucho amor Con mucha esperanza También los adornos A veces colocan frutos Colocan Bavinas Representan Lo que nosotros queremos que ella represente Ese color Ese color Que nos llena de esperanza Y de amor Sí Y no está de más También colocarle algunas lucecitas de Navidad Todas esas son cositas que Adornan Embellecen Alegran ¿Verdad? Este tiempo del adviento Y bueno Cada uno tiene Pues su creatividad Sin duda Y si no Pues buscan a los niños Los niños Por eso le digo En la parroquia En muchas parroquias Vemos la creatividad De los niños Que con los CDs viejos Allí colocan las cuatro velitas Tienen ellos Tienen ellos su inspiración Su creatividad Sin duda Que pues Con el apoyo De sus mayores De sus padres Porque a lo mejor Es probable Que se necesite Por allí un poquito De silicón Algo caliente Para poder Unirlo Bueno Bueno pues Obviamente Con la supervisión De los adultos Los mayores Así es Y recordar Que la corona De adviento No es solamente Adornos Ni regalos No Es tener A nuestro Dios A ese Mesías Presente En nuestro corazón Tener presente La oración La unión En familia Eso es Ese realmente Es el mensaje De este tiempo De adviento Esa preparación Preparar nuestro corazón Prepararnos Nosotros Para recibir A ese gran Mesías Que es nuestro Salvador Vamos entonces A seguir Deleitándonos Con esa música Que nos tiene allí Suleyma preparada Tiempo de espera Tiempo de esperanza Es el Señor Que llega Ven a salvarnos Señor Tiempo de espera Tiempo de esperanza Es el Señor Que llega Ven a salvarnos Señor Tú que sueñas Otros días Otros cielos Otra tierra Se han cumplido Ya los tiempos Es la hora Del Señor Tiempo de espera Tiempo de esperanza Es el Señor Es el Señor Tiempo de esperanza Es el Señor Que llega Ven a salvarnos Señor Es el Señor Que llega Ven a salvarnos Señor Volvemos con Camino a Belén Volvemos con Camino a Belén Desde el Señor Tiempo de esperanza Que es el Señor En el Señor En el Señor Porque es el Señor En el Señor Y la que se piensa Que el Señor Gracias. 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 la única o la última misa no sabemos si ésta sea la última navidad por eso es importante que cada uno de nosotros le encuentre el verdadero sentido en la vida porque si nos descuidamos si no le prestamos atención a cada uno de esos mensajes que cada domingo el señor gala para profundizar durante esa semana pues nuestra navidad se va a ir verdad en afán es por juguetes para nuestros niños por una buena cena y vamos a perder entonces el verdadero sentido el corazón y tenerlo dispuesto para llenarlo de la presencia de dios padre me gustaría también comentar que nosotros hacemos también utilizarla con viento con unos colores específicos que pueden ser moradas y una vela rosada eso significan mingos an tiempo del adviento pero la velita rosada que es el tercer domingo propiamente me va a decir a mí que es el domingo de la alegría y eso tiene un significado porque como es el tercer domingo del tiempo del adviento es como el domingo que se acerca más a navidad antes del último domingo por eso se viste de rosado el sacerdote solo se viste de rosado dos veces en el año litúrgico esta es una de esas velas esa velita rosada que resalte sobre las demás tiene ese símbolo litúrgico también pudiéramos tener velas de colores la vela de color boliza la esperanza segunda vela de color pica la penitencia o la preparación lo que usted decía padre conviértete y despierta la tercera vela de color rojo rosado que significa el amor la alegría y la última vela la pureza que pudiera ser esa candidez que nos trae el niño dios lo importante padre como usted dice no deja pasar este tiempo de adviento y la navidad muchas organizaciones parroquias están haciendo diversas actividades por ejemplo yo pongo a mi universidad que es la aula como estudiante medicina en la facultad tenemos una organización sin fines de lucro que se llama acuem y todos los años en acuem buscamos recoger juguetes y hacer esa obra de caridad y si nosotros a nivel universitario nos podemos organizar para hacer esa linda obra cuántas cosas lindas se pueden organizar en la casa en el trabajo él no para nosotros como va con camino a belén a cantarle al niño dios levántate que está llegando el señor viene ya levántate que está llegando el señor viene ya no traerá nos traerá su resplandor nos traerá la luz la paz nos traerá la luz la paz nos traerá su resplandor nos traerá la luz la paz levántate que está llegando el señor viene ya levántate que está llegando el señor viene ya en el señor confiaré él nos dará la salvación en el señor confiaré él nos dará la salvación levántate que está llegando el señor que está llegando el señor viene ya y que vamos a tener como digamos la inspiración y ese seguimiento pues encontrarnos un camino sencillo y no tener al disco en nuestra vida así es y ustedes que están allí en casa si tienen alguna alguna inquietud vamos a aprovechar que tenemos aquí a nuestro presbítero ricardo para hacerle su observación también tenemos allí a un señor que nos llamó y nos dijo que no había audio él también va camino a belén como se llama el señor josé david y bueno como ya estamos finalizando también hemos tenido ya dos propósitos el del primero y segundo día josé david y el propósito de hoy es pues nuestro propósito hoy me gusta mucho porque yo siempre he dicho que el espíritu santo acomoda todo y lo hace perfecto fíjense que nuestra hermanita irma que escribió en la mañana que escribió más temprano en el programa perdón este nos pedía oración por los niños y precisamente el propósito de hoy es ofrecer nuestro día con su trabajo con sus afanes con sus cansancios por todos los niños que no tienen papá que no tienen mamá o que no tienen un hogar donde vivir para que nuestro dios sea su padre su madre y que nosotros también si conocemos de algún niño que está en estas condiciones podamos ser esa mano amiga de dios que le socorre bien y pues si es tener presente en nuestra oración tantas necesidades que hay en nuestra sociedad y por eso lo que vamos a encontrar y nos va a ayudar a esa corona de adviento es a despertar verdad muchas acciones que están dormidas fíjense que el próximo domingo escucharemos en la liturgia de la palabra al señor en el evangelio de san mateo capítulo 24 del 37 al 44 que nos invita al estar despiertos a velar para ver la realidad que pasan muchas personas en particular muchos niños con muchas necesidades y ese despertarse es porque en ellos está nosotros verdad dice el señor tuve hambre tuve sed de forastero estuve desnudo y me atendieron y bueno ahí está la atención la opción preferencial por lo más necesitados ya que en ellos y por eso en este tiempo de adviento es un tiempo para pues despertar todas aquellas cosas que están dormidas y que hemos dejado de hacer y que podemos hacerlas porque no podemos limitarnos a esperar a que otros hagan cosas que han dejado de hacer comencemos nosotros por hacerlas por tener gestos concretos de misericordia como las tiene el señor con cada uno así es lo importante por lo mucho o poco que tengamos no importa tenemos un tiempo de adviento tenemos un unión en familia el estar allí también el al que necesita practicando la obra si para el centro de nuestras vidas como este es un programa interactivo siempre hemos dicho para llamar y escribirnos y justamente tenemos una llamada vamos a pasar al aire a nuestro hermano o hermana que está llamando a cabina de radio natividad muy buenas noches con quien tenemos el gusto con la señora leonor de aquí del palmar ramireño de santa am leonor va camino a belén leonor va camino a belén canta canta camino a belén canta canta camino a belén cuéntenos señora leonor que quiere compartir con nosotros en camino a belén si la virgen fuera si la virgen fuera andina y san josé de los llanos el niño jesús sería un niño venezolano si la virgen fuera andina y san josé de los llanos el niño jesús sería un niño venezolano tendrían los ojos negritos quien sabe si aguarapao y la cara tosadita del sol de por estos lados si la virgen fuera andina y san josé de los llanos el niño jesús sería un niño venezolano si la virgen fuera andina y san josé de los llanos el niño jesús sería un niño venezolano eso hermanita felicitaciones gracias por acompañarnos en camino a belén a nosotros nos hace muy muy felices poder contar con su participación no muchas gracias a ustedes por tan bello y tan lindo y delicioso programa nos induce el corazón y nos da ese entusiasmo de seguir adelante preparando nuestros corazones para el niño dios y adornando nuestras casas con hermoso pesebre con la corona de ambiente y bueno pues todo esto muy bonito los felicito amén señora leonor dios le bendiga mire quiero preguntarle si ya hay su corona de adviento como? ya tiene su corona de adviento no para ser el real todavía no yo la empiezo a hacer este yo la empiezo a hacer para el próximo domingo si si porque es que tengo un bautizo en Cúcuta y tengo que ir a bautizar a unos niños ahorita para el domingo eso pero yo me vengo el lunes y el lunes la preparo bueno perfecto si pueden hacer unos bocadillitos Dios le bendiga ser el honor amén amén no mentira Dios le bendiga un abrazo fuerte muy bien y así estamos ya terminando verdad este con música vamos a terminarlo con música ven 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 que ya la fiesta va a empezar ven 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 que el niño Dios hay que cantar ven 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 que el niño Dios hay que cantar noche buena noche de paz como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más volvimos con camino a Belén y antes de despedirnos para toda nuestra audiencia con mucho amor hemos preparado un pequeño cuento sobre las cuatro velas y la luz de la esperanza cuenta la historia que hace mucho tiempo cuatro velitas se encontraban sobre la mesa de navidad las cuatro quemaban lentamente pero en el ambiente había mucho silencio tanto que se podía escuchar el diálogo entre las velas la primera vela dijo yo soy la vela de la paz pero las personas no siguen no consiguen mantenerme encendida creo que mejor me voy a apagar porque con tanta guerra y tantos problemas es mejor no arder y se fue apagando lentamente luego salió la segunda vela diciendo yo soy la vela de la fe pero lamentándolo mucho los hombres se la pasan todos perezosos y pensando en cosas que no tienen sentido que si los estrenos que si los regalos que si compro dejo de comprar y nadie se preocupa por mí mejor me apago y no me enciendo más y lentamente se fue apagando la velita de la fe luego salió la vela del amor diciendo no tengo fuerzas para seguir encendida sin paz y sin fe no puedo mantenerme mejor que todos se olviden de mí al fin y al cabo a la palabra amor ya nadie la respeta y piensan que amar es querer usar a los demás de repente entró un niño y al ver las tres velitas apagadas se puso a llorar y se preguntaba cómo es posible esto cómo es posible que se haya ido la luz luego aunque nadie lo creía la cuarta vela aún seguía humeando y decía yo soy la vela de la esperanza el niño con ojos brillantes agarró la vela que todavía ardía y encendió la vela del amor la vela de la fe y la vela de la paz y así la esperanza mantuvo el fuego encendido de los valores principales de la vida del ser humano que nos lleva a nosotros a reflexionar que cuando todo parece oscuro es la chispa de la esperanza en dios y en su promesa la que puede encender nuevamente al mundo no estemos pensando en que nada va a cambiar sino más bien mantengamos nuestra mirada fija en dios así como el pueblo de israel confiaba en la esperanza de que iban a salir de egipto así nosotros confiamos en la esperanza de que dios el único y verdadero dios el de israel va a hacerse cargo de su pueblo y lo hará sin demora padre quisiera pedirle unas palabras para cerrar el programa de hoy y de verdad agradecer a nuestros hermanos de la banda camino a belén a mi hermana doris y a todos los que están detrás de cámara por hacer posible camino a belén bien pues la reflexión nos lleva a vivir el adviento como un signo de esperanza porque hemos a lo mejor perdido el amor hemos perdido la fe y pues ese es el adviento verdad hemos escuchado que la fe la esperanza es lo último que se pierde y es lo que no debemos perder y con ella alcanzar o fortalecer la fe porque puede que muchos hermanos la hayan perdido y eso nos hace precisamente tener verdad pues la mirada puesta en el dios que vino a redimirnos verdad de donde hemos caído de donde hemos perdido la fe donde hemos perdido el amor y por eso tenemos esa invitación para que podamos acercarnos a este tiempo del adviento a nuestras parroquias a nuestras comunidades a vivir con mucha y profunda alegría y esperanza para alcanzar lo que a lo mejor hemos perdido vamos a hacer una bonita oración de la corona del viento como antesala a esa corona que vamos a preparar dios mediante para el próximo domingo y las próximas semanas del adviento así es vamos a compartirla con todos ustedes oración de bendición de la corona de adviento la tierra se alegra en estos días y tu iglesia se llena de alegría ante tu hijo el señor que se acerca como luz esplendorosa para iluminar a los que están en la oscuridad en la ignorancia en el dolor y en el pecado llenos de esperanza en su venida tu pueblo ha preparado esta corona y la ha adornado con luces ahora pues que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu hijo te pedimos señor que mientras crece cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que por ser la luz del mundo iluminará todas las oscuridades el que vive y reina por los siglos de los siglos amén y bueno vamos a recibir la bendición del señor la bendición del dios de israel y con esta bendición pedirle al señor que este programa nos haya alegrado el corazón nos haya levantado los ánimos de donde lo mejor estamos un poco quizás caídos ante las situaciones adversas que vivimos que esta bendición sea para bendecir y sobre todo llenar de esa gracia infinita en donde podemos despertar las bondades del señor el señor este con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén estuvimos bajo la dirección del dios de israel con la protección del espíritu santo y con la y camino a belén y permanecer siempre en sintonía porque en radio natividad todo el tiempo es navidad hasta luego feliz noche yo traigo una cruz de palma bendita yo traigo una cruz de palma bendita me la dio jesús esta mañanita me la dio jesús esta mañanita lumbra lumbra lum alúmbrame el zaguán alúmbra lumbra lum alúmbrame el zaguán alúmbra lum 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 porque en la penumbra no puedo cantar alúmbra lum 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 Que esto se acostumbra en la Navidad Alumbra, alumbra, alum, alúmbrame el Zawam Alumbra, alumbra, alum, alúmbrame el Zawam Porque en la penumbra no puedo cantar Gracias por ver el video